La verdad que estamos muy contentos porque nos hemos preparado en este corto tiempo que hemos tenido para llevar adelante estas colonias de verano que nos encomendó el señor Gobernador, Marcelo Rego, y el cual nos motivó a llevarla adelante en tan poco tiempo, como les decía. Nos llena de alegría poder haber tenido la presencia de Julián Surazzi, director de Política del Deporte Adaptado, el cual el Gobernador nos encomendó que tuviéramos un estrecho nexo con la discapacidad porque él trabajando en el Congreso presentó muchísimos proyectos que tienen que ver con la discapacidad, entonces nos pidió que trabajásemos en conjunto, así que Julián nos va a estar acompañando. Nos acompaña gente con mucha experiencia para la elaboración, la preparación de lo previo que es la colonia, Amelia, Ezequiel, Miguel Bailquier, Alejandro Campos, son personas que llevan mucho tiempo trabajando con adultos mayores, con discapacidad, y bueno, hemos previsto todo para que salga de la mejor manera, ya comenzamos el día 9, va a haber un lanzamiento de colonias que seguramente lo vamos a hacer en conjunto con el Gobernador, será esta semana, y bueno, estamos poniéndolo mejor para que se lleven adelante, va a ser una colonia autera, pero va a ponerle impronta al gobierno provincial. ¿Esto se trabaja en conjunto con municipios también? Sí, se trabaja en conjunto con los 19 municipios, van a haber 90 centros donde se van a llevar adelante, hay centros que por ahí no tienen pileta para realización, el Ministerio le va a proveer piletines para que los chicos hagan un disfrute dentro del agua, y después que tengan las actividades deportivas, recreativas, los talleres con los psicólogos, con los nutricionistas, así que hemos preparado todo, tenemos todo sobre marcha para iniciar el 9 de enero próximo. Y seguimos ahora con lo que son las colonias, en este caso vamos a hablar también de la colonia de verano que se va a realizar en el Museo Franklin Rawson, que es una colonia de arte. Es pegadito, usted sale de la pileta y ya piensa en qué hacer mientras quedan unos días para las vacaciones de los chicos, recordemos que el calendario escolar Agustín es el 4 de marzo.